¿En inglés o en español? Me cago en la mano. Vale, ¿en español andaluz? No, no. Voy a explicar un poco en español y luego voy a explicar en andaluz, ¿vale? Y luego vais a ver que no es lo mismo. Empiezo en español, ¿vale? Habéis dado los porcentajes, ¿no? ¿Sí o no? Vale. ¿Cómo se calcula el porcentaje de un número? Por ejemplo, el 20% de 60. ¿Cómo se calcula? Bien. 20 por 60 partido 100, que es 12. ¿Vale? Pero, ¿y si te dicen el 20% de una cantidad es 12? ¡Chan, chan! ¿Cuál es esa cantidad? ¿Cuál es la cantidad? Venga. No vale la regla de 3. Aquí tengo que calcular. Aquí tengo el porcentaje y el total y calculo la parte. ¿Vale? La he liado parda. Se me va, se me va. Bueno. Jorge. ¿Qué hago? No me dices nada. Porcentaje es igual a parte. Partido total por 100. ¿Esta fórmula la habéis visto o no? ¿No? Entonces, ¿cómo hacen los porcentajes? Es que nosotros lo hacemos con cantidad final, cantidad inicial y... Vale, pero es que para este no vale cantidad inicial y final. Es para los otros. La regla de 3. Bueno, una regla de 3. ¿Podéis hacer reglas de 3 o no? ¿Podéis hacer fracciones? Sí. Vamos a ver. 20 partido 100. Dice que el 20% de una cantidad es 12. ¿Lo veis o no? ¿Cómo despejo la X de aquí? Esto sería 20 es a 100 como 12 es a no sé cuánto. ¿Cómo saco la X de ahí? 20X igual a... Dilo. Bien. 100 por 12. 1200. X sería 1200 entre 20 que es 60. ¡Oh! ¡Arr! Tengo el total. ¡Oh! ¡Oh! A 20 era no. Os pueden dar el porcentaje y el total para que calculéis la parte. Os pueden dar el porcentaje y la parte para que calculéis el total. ¿Vale? ¿Seguro? Los perros que tenéis que tienen que ir. No, 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 no. No, 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 no.